El Espíritu Santo Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara y él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro abrojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió Él me mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecía Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel de sus dedos Mentiras, todo era mentira Palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió